Agradecerle a todos los que han estado la noche de hoy aquí con nosotros, espero que lo hayan pasado muy bien, que hayan reído, que hayan pasado una noche espectorosa, quiero pedir un gran aplauso para mi compañero Mario que ha estado toda la noche coniéndonos la música, y un aplauso para todo el personal de la terraza, nos vamos Marcela, vamos Marito. Ella es la Marcela, que está en gobiernos, el 30, para el 30, lo deseo, lo deseo. Amores como el nuestro, no hay dos de Navidad, por más que te busquen, por más que se espantan, no vuelves contigo, toditas las noches, te quedas callado. Amores como el nuestro, no hay dos de Navidad, por más que te busquen, 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 por más En mi pecho, no me vuelvo contigo, duérmeme despierto, tú no estás conmigo, solo estás en tu casa. Ahora doy las gracias a mi hermanito, para lo mal ahora que ha estado contigo, aparte de Dios, a la que cumple años, es la que jode toda la noche. Me llaman la Marcela, recuerden que tiene cumpleaños, nos esperamos, el final de noviembre, soy el corto regalón, hoy hemos estado, desde la terraza. ¡Muy buenas, muy buenas noches! ¡Gracias!